Entonces empecé a realmente a ver la vida de otra manera. Yo siento que en esto, de acuerdo a cómo yo perciba la realidad, reacciono y de acuerdo a cómo reacciono me quedo sintiendo. Entonces ahí es a donde yo tengo el poder, cómo percibo la vida. ¿Cómo lograr la paz cuando todo está tan difícil? Porque hay personas que están tan tranquilas cuando los demás a veces estamos que nos jalamos los pelos. Bueno, Cristina hoy nos cuenta cómo tú puedes hacerlo y hoy puedes encontrar en los desafíos que tiene muchísimos recursos que quizás no estás viendo. Este episodio está espectacular. ¿Quién no puede decir que estamos en crisis? En realidad es una época con muchísimos cambios, con grandes desafíos. Y hoy he traído como invitada a una gran amiga mía. La conozco hace más de 20 años. Con ella empezamos un programa para jóvenes. Trabajamos con decenas de miles de jóvenes y profesores. Hicimos un proyecto increíble con muchas escuelas y ahí ha seguido trabajando con muchas comunidades. Es decir, tiene un tema que me parece fascinante, que es la felicidad. Hablo mucho de la paz y hablo de la felicidad. Su propia vida ha sido un desafío increíble. O sea, que todo lo que ella dice lo haya leído de un libro y lo trae, sino ha sido realmente el resultado de aplicar día a día estos desafíos y de trabajar no solamente con su propia mente, sino ayudándole a muchísimas personas a superar problemas increíbles. Ella ha sido una persona que a mí me marcó por su forma pensada. Me enseñó muchísimo hablando de adicciones, entendiéndome como yo que vengo de una familia de adicciones. Pensaba que no, yo no tengo ese problema, yo estoy bien. Ella me hizo dar en cuenta de las tradiciones. Me ha enseñado muchísimo y hoy quiero invitarla para que nos hable un poquito porque en mi canal hablamos de paz financiera. Yo quiero que tú entiendas que no solo el dinero, sino que tienes muchas herramientas para manejar que tú quizás no sabes, conoces. Momentos difíciles y lograr más paz. Hola, Mara Cristina, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, Mara Cristina, un honor que estés aquí para que te conozcan. Cuéntanos algo de tu vida. ¿Cómo estás en este cuenco? Cuéntanos algo de ti, porque en últimas eso es lo que es más importante de ti. La vida siempre es maravillosa, sí, pero claramente a veces uno no la ve así. Yo empecé con retos muy grandes desde chiquita. Nosotros claramente no escogemos nada de lo que nos pasa. No escogemos a dónde nacimos, ni los papás que nos tocan, los dones, las cualidades que cada uno tiene, ni las circunstancias que vivimos. La vida nos las va poniendo por delante. Sin embargo, sí escogemos qué hacemos con eso que nos pasa. Y en cada circunstancia escogemos lo mejor que podemos, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, al nivel de conciencia que tenemos. Entonces vamos escogiendo lo mejor. Acertamos algunas veces, hablabas de paz. La tranquilidad es el mejor norte para poder escoger, porque es lo que todos buscamos. Todos queremos estar tranquilos. Yo creo que a nadie le gusta estar angustiado o con miedo o con rabia o inconforme. Entonces buscamos la tranquilidad. Cuando yo empecé a crecer rodeada de una familia compleja, mis papás, ambos fueron alcohólicos. Y hablabas ahorita de las adicciones. Y las adicciones son una consecuencia del malestar de la persona. No son el problema. Es una manera de buscar esa paz y esa tranquilidad en lugar de equivocados. ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos más opciones para lidiar con esas circunstancias, para poder recuperar la tranquilidad cuando se pierda sin hacernos daño. Entonces yo crecí primero desde muy chiquita, muy sola, sintiendo que yo estaba sola era porque no me querían y que no me querían porque no era lo suficiente. Entonces crecí desde muy chiquita haciendo ese esfuerzo por demostrarle al mundo que yo sí era capaz, que yo sí podía, que yo sí podía ser equitosa y que sí podía ser perfecta. Que eran como los dos lineamientos que uno veía más en esa época. Porque la felicidad y la tranquilidad, de eso no se hablaba. O sea, la felicidad era para los hippies, la tranquilidad era para los vagos. Una persona exitosa no tenía nada que ver con la tranquilidad. Tenía que estar a mil las 24 horas del día. Era como que si no está preocupado es que es un irresponsable. Si está estresado es que es normal porque es normal que esté estresado porque está muy ocupado. Es normal que esté todo el tiempo metido en su cabeza porque tiene demasiadas cosas. Era como el valor era al contrario, era lo normal y lo correcto es eso. Claro, era como la forma de vida. Era lo que uno veía alrededor y lo que uno creía que debía ser. Entonces caminé por la vida buscando eso, buscando el éxito y la perfección y llegué a lograr muchas cosas. Lo primero que yo creía que tenía que tener era mi propia familia y que fuera perfecta, que fuera profesionalmente exitosa. Y curiosamente cuando uno va persiguiendo esa tranquilidad, así sea inconscientemente, porque es lo que todos buscamos. Pero cuando uno no tiene más recursos, cuando uno como persona no existe, porque yo no soy perfecta. Entonces esa imagen que tengo yo de mí misma, pues no encaja con lo que yo soy. Entonces voy comparando lo que yo creo que debe ser con lo que es y siempre salgo perdiendo al mirar la realidad. Me encanta eso que dices, yo como persona no existo porque es como cuando yo estoy bocado en la aprobación, en buscar la perfección. Que lo que tú dices, no, es que tiene que ser perfecto, es que tiene que tener la familia perfecta, es que tiene que tener el negocio perfecto. Es como que no estoy siendo yo, estoy siendo esos pensamientos, ¿cierto? Cuando yo empiezo a pensar en todo lo que quiero hacer, lo que estoy pensando es todo lo que no soy. O puede que sí sea, pero estoy dejando que eso externo me defina. O sea, si yo tengo ese éxito, entonces yo sí valgo, yo sí existo, yo sí me valido. Si la persona me da pruebas y reacciona como yo espero, si las cosas me salen como yo quiero. Entonces mi tranquilidad está dependiendo de factores externos todo el tiempo. Y eso es porque yo no existo. Es eso, es vivir en una angustia permanente muerto del susto. Mi vida era regida por el miedo, miedo a que no me salieran las cosas como yo esperaba. Y para afuera era otra cosa, o sea, de dientes para afuera yo era la persona perfecta, la dura, la que todo lo podía, la que todo lo tenía. Claro, pero fíjense que por lo menos para mí es como que yo siento que eso no se siente como miedo, se siente como angustia. ¿Por qué estoy angustiado si lo tengo todo, cierto? Porque en realidad no es que soy exitoso, digo no, es que yo tengo miedo de no tener éxito. No, es que yo quiero un éxito, ¿cierto? Yo quiero tener la familia perfecta. Es como en el estómago, mi cuerpo me lo grita, ¿cierto? Me lo grita, me calan las tripas, ¿cierto? Ay, por favor, ay, no, no. Entonces me tomo un trago, ay, necesito aliviarme porque estoy muy tensionado. No es tensionado, es que me estoy olvidando de mí. Claro, y lo que te valida que es lo externo cuando no funciona como tú esperas y nunca funciona como tú esperas. Porque cuando uno busca esa tranquilidad en factores externos, nunca nada es suficiente. Entonces, porque yo me fijo en mí y yo logré muchísimas cosas. O sea, yo logré profesionalmente, era una dura, tenía todo lo que había conseguido materialmente, muchísimo más de lo que nunca me imaginé. Pero nunca era nada suficiente. Cuando uno no encuentra esa tranquilidad en las cosas que va logrando, la empieza a buscar en lo que conoce. Entonces, pues en mi caso, el trabajo, cualquier comportamiento, cualquier hábito se puede convertir en una adicción. Empieza a ir en contra de uno mismo. Las relaciones, si no me producen tranquilidad, entonces empiezo a buscar aprobación en las demás personas. Entonces empiezo a depender de esa aprobación. Por lo mismo, porque yo no existo. Entonces, si yo no me reconozco y no me acepto como soy, pues no me puedo querer. Entonces, estoy buscando esos amores de afuera, ¿sí? Entonces, tengo una clase de burradas para que las personas, porque no es solo en la relación de pareja, sino en todas, para mostrar que soy perfecta, para hacer lo que yo creo que las personas esperan de mí. Porque si quieres que me digan, yo quiero esto de ti, ¿no? Es que yo me... Porque en últimas, a la mayoría de la gente le importa un bleo. Yo pienso, es que el mundo, el universo está pendiente. Y nada, cada uno está pendiente de sí mismo, de muchas maneras. Pero lo que tú estás diciendo es que empiezo a tener éxito en un área y empiezo, como tú dices, a lograr esa aprobación. Y como hay áreas que no están tan bien en mi vida porque no las estoy trabajando, lo que hago es que me escondo en esa área. Y él puede volver adicto al trabajo, o me escondo detrás de ser mamá, o de ser papá, o en el salvador del mundo. Jesús, que yo durante tanto tiempo jugué ese rol, salvando a todos cuando mi vida estaba a punto del desastre. Se vuelve una conducta adictiva. Que lo hacemos desequilibradamente, porque pues todo es importante, ¿sí? Y el trabajo es una trampa muy grande. Pues si eres exitoso en el trabajo, eso es una trampa perfecta, porque entre más haces y más tienes, más bien y hasta hace la gente. Ahorita que hablas de los pensamientos que nos enseñaron, me siento culpable de no estar haciendo nada. Sí, pero seguramente también pasa. Y me cuesta mucho trabajo darme cuenta de cómo mi manera de trabajar me puede estar afectando lo que estabas tú diciendo ahorita, las otras áreas. Mi salud, las relaciones familiares, mis amigos. O sea, todo lo demás que me compone se empieza a deteriorar. Ahí, paralelamente, ¿qué me pasó a mí? Que salió el tema de la comida, porque la comida también es una manera de buscar tranquilidad en el sitio equivocado. Y yo como buscando tranquilidad, pasa lo que me pasó a mí, llegué a pesar 120 kilos. Porque en últimas, yo gano a corto plazo. Como cuando me tomo el traguito. A corto plazo, soy el rey del mundo. Mis chistes, uy, todos se ríen. Y no se ríen, es que son boas, son buenísimos. Y es porque estoy perdiendo la noción. Cuando ya paso el balance, me vuelve un problema gravísimo. Con el trago es lo mismo. Pero resulta que las adicciones son una enfermedad, consecuencia del malestar que hay en la persona. Entonces, si uno no cae en cuenta que hay algo que está mal en uno, que en ese momento yo era incapaz de admitir que nada estaba mal en mí, pues empiezas a hacer cosas y a desarrollar hábitos y no te das cuenta de las consecuencias. Entonces, empecé a buscar la tranquilidad en el trago y llegó un punto en el que ya pasó la línea y ya llegué a necesitar tomarme un trago para vivir. Fue, a Dios gracias, muy cortico porque fue muy intenso. Pero es impresionante porque yo recuerdo eso en mi propia vida. En mi época era, todos los almuerzos se la han encontrado, las comidas se la han encontrado. O sea, nadie dice yo quiero volverme alcohólico. Es como que uno se despierta y de pronto, bueno, pero que es el otro que he creado en mi vida, ¿cierto? En que estoy en este caos, en este infierno. Porque yo empiezo con un trago, pues dos. Es como los ejercicios, ¿cierto? Voy haciendo la tarea bien y voy acostumbrando al cuerpo y lo voy entrenando para que le haga falta el trago, el cigarrillo o el hábito nocivo, ¿cierto? Y lo primero que dicen las personas cuando hemos estado en esos estados es, yo estoy en control. Yo no estoy borrado, yo lo manejo, yo lo puedo soltar en cualquier momento. Porque además somos inconscientes, vivimos muy en automático, entonces no nos detenemos por ningún momento a caer en cuenta. Hemos vivido muy de acuerdo a lo que toca o a lo que hacen nosotros o a lo que creemos que es correcto, pero no nos damos cuenta de cómo nos sentimos con lo que estamos haciendo. De si lo que estamos escogiendo nos produce tranquilidad y bienestar o no. Yo le digo a la gente muchas veces, cada vez que estén defendiendo algo, eso que dices que yo tengo derecho a hacer eso, ese es un medidor maravilloso. Miren qué están defendiendo. Porque en el 99% de los casos de ese yo tengo derecho es a algo que va a ir en contra de mí misma. Entonces es importante empezar a caer en cuenta qué me sirve y no a mí. ¿Cuáles son los síntomas, cuáles yo debería estar consciente de que una conducta, además de lo que nos estás diciendo, empieza a ser peligrosa o adenina para mí? Una adicción, antes de ser una adicción, pasa por ser un hábito. Y un hábito que seguramente nos apoya en nuestro bienestar. Entonces sí hay una pregunta que es muy simple y es mirar si mi manera de trabajar, jugar o de comer. Y entonces ahí pongo la palabra con la que tengo alguna duda. ¿Está afectando mi calidad de vida, mi bienestar o de los que me rodean? Porque a veces uno no cae en cuenta. Entonces mi manera de ser, de trabajar, mi manera de reflexión, mi manera de relacionarme. Porque cuando yo hago eso por esconderme de las otras áreas de mi vida, eso empiezo a ser una luz amarilla. Pero ¿cuál es el balance? Entonces es empezar a dar en cuenta qué de lo que estoy escogiendo hacer, dando tranquilidad y qué me la está quitando. Es cómo te vas a sentir tú. Entonces, ¿cómo te sientes tú con el tema del trago que es algo tan común? Yo digo a la gente simplemente piense. Piense si su manera de beber le está dando tranquilidad o se la está quitando. Si usted va por la noche, se toma unos tragos, regresa a su casa tranquilo. Ese es el bebedor social. Si yo estoy siendo un bebedor problema y caigo en cuenta de que lo que yo viví la noche anterior no es lo que yo quiero para mí. Entonces es desde ahí. Y con la comida es igual. Decimos, ah, no, es que yo hoy estoy rendida o estoy celebrando algo. Yo tengo derecho a comerme una hamburguesa, doble carne, triple queso, con papas fritas, con malguada. Ok, derecho tenemos de hacer lo que queramos, ¿sí? Lo que importa es que empecemos a ser más inteligentes al escoger. Tú superaste el desafío de la adicción al trago o a la comida, como nos cuentan. Superaste tu quiebra financiera, tus desafíos en la relación. Y ahora estás pasando por un momento de salud difícil con tu cáncer. Y yo siempre que te veo te oigo sonriendo y con una sonrisa que me da envidia. Dime, ¿cómo manejas eso? Es algo delicioso que le puede pasar a todo el mundo. Yo digo que en la vida hay circunstancias complejas y retadoras que uno tampoco escoge, como nada de lo que le pasa. Y eso lo llamo yo los macrobooms. Tal vez el primero que me pasó en la vida fue desarrollar esas adicciones. Y en ese momento, de acuerdo a como yo me veía a mí y como veía a la vida, me costó mucho trabajo. Reconocerlo, pedir ayuda, dejarme guiar, buscar opciones, porque yo era autosuficiente. Puede que estuviera perfecta externamente, pero yo estaba vuelta a nada. Entonces me tocó hacer caso, me tocó pedir ayuda. Así no entendiera nada de lo que me estaban diciendo, porque eran puntos de vista muy distintos a los que yo tenía. Me tocó confiar, ponerlos en práctica y descubrir para qué me servía. Entonces darme la oportunidad de ensayar sin miedo, de equivocarme, tener en cuenta que equivocarse es parte de la vida y parte de crecer. Entonces empecé a realmente ver la vida de otra manera. Yo siento que en esto, de acuerdo a como yo perciba la realidad, reacciono. Y de acuerdo a como reacciono, me quedo sintiendo. Entonces ahí es a donde yo tengo el poder, cómo percibo la vida. Entonces empecé a aprender una cantidad de cosas que obviamente me empezaron a llevar a vivir cada vez más tranquila. O sea, mi meta era la tranquilidad. Para mí la felicidad, para poderla definir a mi manera, porque no creo que sea la definición que esté en Google, felicidad es como ser de buenas. Y todo bonito. Felicidad es como que todo esté perfecto y todo esté bonito. Eso no es felicidad. Para mí felicidad es poder estar tranquila, poder ser amorosa y poder gozar. Son tres cosas que todos buscamos por la sencilla razón de que eso es lo que somos. Hay momentos en los que uno deja de ser amoroso, empieza a pelear con todo el mundo, empieza a renegar, y también deja de gozar. Entonces todo le parece aburrido, todo le da pereza, no quiere hacer nada, no quiere ver a nadie. A uno le pasa eso. Hay tres cosas que yo las llamo la fórmula infalible de la felicidad. Son las tresas, es la filosofía de las tresas. La primera es agradecer. Para poder agradecer, tengo que empezar a ser consciente de lo que está bien. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar ese agradecimiento, eso se puede hacer sencillamente empezando a hacer una lista de lo que agradeces de lo que te pasó en el día por la noche. Siempre sugiero hacer un inventario diario, donde hago un recuento de mi día, y ahí, sobre eso que escribí, miro qué agradezco. El agradecimiento me da la posibilidad de ser consciente de lo que está bien, porque aquí te hago otro paréntesis para completar esa fórmula de las tresas, y es que hay otra fórmula. A ti que te gustan tanto las fórmulas, te tengo muchas. A ver, dale, dale, dale. Si en un día a ti te pasan cien cosas, de esas cien, por lo menos noventa y seis son positivas. Y máximo tres o cuatro no están como tú quisieras que estuviera. Así una de esas tres o cuatro, vean, que me quedé sin trabajo, que se murió mi mamá, que me dio cáncer, pero aún así las noventa y seis siguen existiendo. De ahí sale gran parte de mi sonrisa. No hay nadie feliz que sea desagradecido, ni nadie infeliz que sea agradecido. Tal cual. ¿Y por qué es? Entonces, si ahí te pasan esas cien cosas, de esas noventa y seis no te acuerdas de ninguna. No tienes consciente ninguna. En cambio, esas tres o cuatro las tienes absolutamente presentes y conscientes. Entonces, ¿qué va haciendo uno? Va formando la imagen de lo que es, de lo que son los demás y de lo que son las circunstancias basado en ese 4%. Entonces, de ahí viene el miedo, la inseguridad, la amargura. Entonces, yo empiezo a repetir y a hacer el ejercicio juicioso de repetirme las cuatro malditas cosas que me han salido bien en mi maldita vida. Claro. Y eso pasa. Como esa creencia que tenemos que ser perfectos está en todo el mundo, de acuerdo a la definición de perfección que cada cual tenga. Desde muy chiquitos nos han empezado a resaltar lo que no está bien, con la intención de que seamos perfectos y de que corrijamos eso que no está bien para poder ser perfectos. Prácticamente nunca nos resaltan las noventa y seis que sí están bien. Claro, porque dicen, eso es lo normal. Claro, si tú tienes que ser perfecto, lo que está bien es lo normal, lo que toca, lo lógico. Y lo normal es que tenga una casa, lo normal es que coma, lo normal es que se levante vivo, lo normal es que haga eso. Pero eso no es lo... Ahora que yo me estoy volviendo viejo y cuando me cuesta oír, me cuesta ver. Dios mío, lo normal es el día que no pueda haber de ser terrible. Damos por descontado. Los seres queridos es lo normal que estén ahí. Yo me quedo pensando en todas las cuatro cosas y no en lo demás. Bueno, entonces la primera es agradecer. La segunda. La segunda es aceptar. Aceptar no es resignarse. Aceptar es sencillamente no pelear con la realidad. Y cuando tú no peleas con la realidad, encuentras tranquilidad. Y esa tranquilidad te permite llegar a la tercera A, que es actuar. Cuando uno está peleando con la realidad, que está renegando, que se está quejando, que se está sintiendo miserable, que está buscando quién echarle la culpa, que todo lo que tú quieras, entonces pues se demora mucho en pasar a actuar. Y aquí te pongo el ejemplo, cuando yo desarrollé esas adicciones, que peleé con esa realidad muchísimo tiempo, que recaí, que me tocó ir a un tratamiento larguísimo, hasta que no logré aceptar que esa era mi realidad, no pude empezar a actuar. En cambio, el año pasado, cuando fui a la primera cita donde el oncólogo nos dijo todo el diagnóstico y fuera de eso, pues cuál era el tratamiento que él creía que era el que debía seguir. Todas cosas muy duras, porque es un cáncer muy avanzado, muy agresivo. Cuando él terminó de dar todo eso, me hizo una pregunta. Me dijo, María Cristina, ¿tú estás dispuesta a luchar por esto? Automáticamente le contesté, ¿qué tengo que hacer? Entre más rápido yo reconozca lo que me está pasando, lo acepto y logre pasar al que tengo que hacer, menos patino. El cáncer no se va a ir, que me guste, no, es lo que quiero vivir tampoco. Y que lo acepte no significa que la indolencia ni la pasividad, significa que tú, listo, esta es mi situación y voy a empezar desde aquí. Y de verdad que eso, por ejemplo, en todos los áreas de mi vida, si yo acepto que mi relación no está funcionando, y que yo estoy, a lo mejor yo tengo que mirarme, si yo acepto que mis finanzas personales, porque muchas personas piensan, no, es que yo estoy ahí pagando las deudas, pero es que hay desempleo y hay competencias. No, usted la está embarrando, usted no está, no tiene organización financiera, no tiene educación financiera, no está aceptando que no sabe. Y lo que tú, yo aprendí contigo cuando trabajamos lo de las adicciones, es aceptar que no sé, ¿cierto? Es aceptar que yo necesito ayuda. Bueno, y si yo acepto, siento paz. Digo, sí, esto no está funcionando. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y otra cosa, el aceptar es deshacer la emoción negativa. Cuando yo estoy en resentimiento o en frustración o en amargura es porque no estoy aceptando. Entonces, puede que yo sienta, yo me imagino que si se muere el ser querido, yo acepto, no quiere decir que no lo extrañe, no quiere decir que no sienta nostalgia, pero eso no es la emoción permanente, ni es la que nos enseñan que debe estar. Normal que esté deprimida, normal que se sienta mal, normal que esté brava, porque imagínate con ese problema, pero yo puedo sentir eso, puedo aceptar, listo, estoy así, pero estoy dispuesta, como tú dices, que es lo que tengo que hacer. Y actuar, también, las cosas más valiosas de mi vida yo las he hecho cuando me he sentido cucaracha, lo peor del mundo. En ese momento es cuando yo he hecho lo mejor de mi vida porque me he enfocado en actuar. Es que actuar va desde pedir ayuda. Yo tengo una regla de oro. Si algo me mueve el piso y me pasó hace 15 días, después de la última quimioterapia, me dio muy duro. Y me dio muy duro no solo físicamente, sino también emocionalmente. O sea, en una cantidad de pensamientos, porque yo creo que tú fuiste el que me dijo hace muchos años, y yo adopté eso, que la cabeza es la loca de la casa. Sí, mi dolor. Cuando yo empecé, me levanté ese sábado, era la cabeza. O sea, porque nada había cambiado de un día para otro. Las circunstancias eran las mismas, ¿sí? Pero mi cabeza amaneció loca por ese desbalance también emocional. Entonces, empecé yo a pensar, ¿será que yo sí estoy haciendo lo correcto con aceptar todo esto? ¿Será que más bien debo conseguirme un vuelo humanitario e irme para donde Cris? ¿Qué tal que no la vuelva a ver, ni vuelva a ver a los niños? Bueno, esta cabeza dando vueltas como loca. Y seguía. O sea, yo medito, yo hago yoga, yo leo, yo hago mil cosas para controlar a la loca de la casa. Pero en ese momento, nada me funcionaba. Si a los cinco minutos no recupero mi tranquilidad, no es que vaya a encontrar soluciones a lo que me está pasando. Es, cojo un teléfono y llamo a alguien. O sea, pido ayuda. Así de sencillo. Y la otra persona me va a dar su punto de vista, va a ver la realidad desde su perspectiva, y no desde la mía, que está emocionalmente enredadísima. Y a veces ni siquiera tengo que decir lo que me está pasando. Bueno, Mara Cristina, cuéntanos cómo es tu curso. Tú tienes un curso, ¿cómo se llama? Y cuéntanos algo de tu curso. A partir de que yo empecé a encontrar ese camino, que empecé a caer en cuenta la importancia que era de que yo existiera, de saber quién soy yo, de conocer el valor del que soy para poder construir a partir de ahí. Yo decía, pero si a mí me hubieran enseñado todo esto en el colegio, o en la universidad, o en algún lado, pues claramente mi vida hubiera sido muy distinta. Me hubiera ahorrado mucho sufrimiento y mucho dolor. Hubiera tomado muchas menos decisiones equivocadas. A partir de ahí empecé a enfocarme en la construcción de programas que pudieran ser replicados para que la gente pudiera aprender a vivir, que es lo que no nos enseñan, y no llegar a ir en contra de sí misma. Trabajé muchísimo en el sector educativo, que allá también nos encontramos muchas veces. He hecho mucho proceso de formación de formadores. He trabajado como docente en universidades, en fin, en empresas, como consultora en el área de recursos humanos, porque cuando la gente está bien en una empresa, cuando está tranquila, cuando se reconoce, se quiere, se valora, pues obviamente tiene la capacidad de vivir desde el amor y no desde el miedo, y puede trabajar en un equipo cooperándose y complementándose, y no comparándose y compitiendo. Podemos apoyar a que los líderes sean inspiradores y no impositivos, porque cuando una persona es impositiva es por el miedo, por la inseguridad. La comunicación obviamente se mejora, porque cuando yo estoy tranquila, puedo tener la capacidad de oír, de reconocer mis errores, de construir a partir de ellos. Entonces hay muchas cosas que impactan en estos factores, en el servicio al cliente, en el compromiso, porque descubro mi propósito, y cuando yo descubro que mi alto propósito es servir desde lo que yo soy, entonces voy a estar agradecida de poder estar dando lo mejor de mí a partir de lo que yo soy. Entonces en una organización, desde el portero hasta el presidente de la multinacional, tienen un propósito, y todos son igual de importantes para que esa organización funcione. Entonces pues he hecho muchísimos programas, y en esta época de la pandemia, que ha sido otro reto, ha sido otro macro boom, y entonces yo me puse a diseñar un programa que es el que más estoy trabajando ahorita, para poder contribuir a que esta situación no solo se pueda sobrevivir, sino que le saquemos provecho a todo lo que estamos viviendo. El programa es virtual, se llama SOI, es como recuperar esa esencia. Entonces son herramientas de empoderamiento y felicidad para momentos de cambio e incertidumbre. Son cinco módulos, los estamos trabajando dos horas semanales, en grupos de 20 personas. Entonces se ha convertido en un espacio muy valioso para que los equipos puedan relacionarse de una forma diferente, para que puedan tener un espacio de oxigenación. Muchas veces lo trabajan con la gente con la que está en la casa, y entonces hay un material, por aquí está, que está todo diseñado también virtual, entonces es una cajita, y en esa cajita tiene una serie de libritos libritos que cada cual los arma. Ahí están las memorias del programa, están las herramientas que trabajamos en el programa, porque son cosas muy prácticas para poder seguir viviendo en el día a día, para incorporarlas a la vida. ¿Y cómo te pueden encontrar, En Instagram estoy haciendo unos programas semanales, estoy haciendo un programa que se llama Diferentes Puntos de Vista, para el cual tenemos que concretar cuándo me vas a acompañar tú, porque eres un invitado muy importante, pongo frases durante todos los días de la semana, y los jueves a las 6 de la tarde tengo un invitado para compartir su punto de vista frente a esas reflexiones. Estas son unas charlas muy lindas, el Instagram es arroba maracepenalosa. Bueno, Mara Cristina, la última frase para alguien que quiere encontrar, hoy un poco más de palabra. Simplemente escoge un lugar en tu casa, arma un rincón con lo que más te gusta, para sentirte consentido, consigue un cuaderno y un lápiz, al final de la tarde pon una alarma en tu celular, para que te acuerdes de hacerlo. Necesitas dos minutos para ti. Al final de la tarde, antes de irte a dormir, siéntate en ese espacio y escribe. ¿Qué pasó desde que te levantaste hasta el momento en que te estás escribiendo? Después de que escribes lo que te pasó, simplemente hazte algunas preguntas. ¿Qué agradezco de lo que me pasó? ¿Qué logré? ¿Qué aporté? ¿Cómo me sentí aportando? ¿Cómo me divertí? ¿Estuve en contacto con la naturaleza? ¿Y qué tengo pendiente? Simplemente empiezo a hacer ese inventario todos los días y empezamos a trabajar esas competencias del ser, que son vivir más consciente, reconocerse más y escoger más acertadamente. Empezamos a traer ese 96 que tenemos escondido, lo empezamos a traer al consciente y empezamos a vernos más equilibradamente y empezamos a vivir mucho mejor. O sea, es una herramienta muy simple para esta mente tan complicada, pero todas las personas que lo han hecho han tenido unos resultados espectaculares. Estoy absolutamente seguro y agradecido con todo lo que nos has dado, María. Espero verte pronto y darte un abrazo. A ti, muchas gracias por tu información, por tu amistad, por tu sabiduría. Y a ti que tú estás escuchando esto, recuerda, los tres puntos que nos enseñó mal a la escritura, Cristina, agradecer, aceptar y acción. Esos tres puntos te pueden cambiar la vida. Porque recuerda, todo lo que te aleja de lograr lo que tú quieres en tu vida es un pensamiento que no es cierto. Y no te pierdas el próximo video que aquí te lo dejo para que tú disfrutes.